Gotay, papacito, ¿cuándo es que Anís con Jory que mi amiga y yo los estamos esperando? Dirirai, el de la JMI Y ando con Goytai, dímelo más Es que ya, desde que te levantas sé muy bien Que piensas en mí, sé que tienes esperanzas pero yo No estoy pa' ti, con nuestra aventura nada más Y yo no quiero volver atrás Si te diré lo que quería más desde hace tiempo Yo te lo dije, no quería nada en serio Y yo te hablé claro, no te vine con misterio Te hace criterio, déjame lo mío Tú sabes cómo soy y no te haces de cambiarme Y porque estoy buscándote No estoy imaginándote Y estoy enamorándome Si todo fue una aventura Y tú decides Si tú te vas o te la vives Deja de estar engañándote Y estás pensando si por mí te desvives Ya no lo pienso vivir Es que ya, desde que te levantas sé muy bien ¿Qué piensas en mí? Sé que tienes esperanzas pero yo No estoy pa' ti No te hagas en mí Yo no soco aventura nada más Ahora sigo por mi camino Tú intentaste de ser mi dueña y no se te dio Solo recorda que el auténtico soy yo Ya sabes, yo te hablé Amigos nada más Porque es que ya Y tú decides Si tú te vas o te la vives Deja de estar engañándote ¿Qué estás pensando si por mí te desvives? Ya no lo pienses ni me da Es que yo Yo creo que te levantas es muy bien Que piensas en mí Sé que tienes esperanzas Pero yo No estoy pa' ti Con otra aventura nada más Y yo no quiero volver atrás Si te dije lo que quería, madre Desde hace el tiempo El de la jota, mami Go tight El auténtico Dímelo, puja El ser por sentido El duvian El rao de oro Mambo Kings Mambo Kings Y al polio Matando la liga no hay ve Hey, 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 hey H.R. La hermandad Hay pauta Semáforo Go tight La jota, mami Mambo Kings ¡Apú! La hermandad